Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy les traigo un capítulo más de la serie Extreme Slime Makeover Yo sé que esa serie les encanta Y el día de hoy vamos a transformar tanto slime comprado como slime casero Vamos a comenzar porque me doy de curiosidad de saber cómo nos van a quedar estos slime Y con el primer slime que vamos a comenzar es con este azul que tengo por aquí Que vean cómo se rompe Este es uno reparado La verdad es que estos de tubo no me gustan tanto porque cuesta demasiado trabajo sacarlos de su envase Vean esto Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que a pesar de estar muy lindo se rompe No me gusta tanto el slime comprado porque se rompe de una manera horrible Aunque quiero que vean este color Está increíble Vamos a repararlo Como quiero que este slime quede más elástico Le voy a agregar un poco de pegamento transparente Y voy a comenzar a mezclarlo hasta que absorba todo el pegamento Como hacemos con el agua pero lo vamos a hacer con el pegamento Vamos a dejar que absorba todo nuestro pegamento Ahora que ya absorbió todo el pegamento lo que vamos a hacer es agregarle un poco de agua Y también vamos a jugar con él hasta que la absorba Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que estira mucho más y eso es gracias al pegamento La verdad es que quedó increíble Miren ahora no se rompe para nada Estira muchísimo Y eso que es un slime comprado Ahora estira tanto como un slime casero Y fue gracias al pegamento Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo Este slime seguramente lo voy a dejar de este color Porque la verdad es que me encanta Quiero que vean que tono Y cuanto glitter trae La verdad es que me encanta Así es que lo vamos a dejar de este color Y lo primero que vamos a hacer con este slime Es vaciarlo en un recipiente A este slime se me ocurre agregarle un poco de lentejuelas rosas Solo un poco de lentejuelas No lo voy a agregar tantas También se me ocurre agregarle estas piedritas Que son de pecera Voy a agregar solo las transparentes Tengo verdes y tengo transparentes Pero agregaré solo las transparentes Las vamos a acomodar Le voy a agregar también un poco de estas La verdad es que no se como vayan a lucir estas Pero también se las vamos a agregar Y quiero que vean lo maravilloso que se ve este slime Quiero que vean este efecto de las piedras Parece como si tuviera gotas en la parte de arriba Ahora solo vamos a agregar el último detalle Y el último detalle son unas colitas de sirena Voy a poner una de cada lado Y también una pequeña estrellita de mar Y ya por aquí tenemos nuestro primer slime La verdad es que a mi me encantó Quiero que vean el efecto de las piedras Como les comento parecen gotas de agua Y eso realmente me encanta Me gustaría que me dijeran en los comentarios ¿Qué piensan de este primer slime de sirenas? ¿Les gustó? La verdad es que a mi me encantó Vamos con nuestro siguiente slime Y con el siguiente slime que vamos Es con otro comprado Este la verdad se está secando de algunas partes Y de otras está pegajoso Lo voy a sacar todo de su envase Miren de la parte de arriba está totalmente seco Y ya saqué el slime de su recipiente Y quiero que vean Sí está bastante, bastante pegajoso en sí Estuve intentando jugar con él y vean cómo se hizo Y es raro que un slime comprado Venga así de pegajoso Así que lo único que vamos a hacer con este slime Es agregarle un poco de activador Y vamos a comenzar a jugar con él Hasta que se le quite la consistencia pegajosa Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que de ser un clear slime amarillo Se convirtió en un slime metalizado Amarillo metálico Vean esto No sé por qué al estirar este slime Se hace de este tono Pierde lo transparente Y vean cómo se hace metalizado La verdad es que está increíble Nunca me había tocado un slime así de lindo Ahora lo que vamos a hacer es decorar nuestro slime Y para decorarlo Lo primero que voy a hacer es meterlo en su recipiente original Ahora lo que voy a hacer es agregarle Estas pequeñas chispas de chocolate falsas Son chispas de caramelo Le voy a agregar bastantes Son de colores Y ahora lo único que voy a hacer es ponerle una paletita en el centro Y quiero que vean que con esta sola decoración Nuestro slime luce increíble Me gustaría que me dijeran en los comentarios Qué les pareció nuestro segundo slime La verdad es que a mí esta paletita me encantó Y también me encanta el color del slime Creo que luce fantástico Parece un caramelo gigante Así es que quiero que me digan en los comentarios Qué les pareció Y con el tercer y último slime que vamos a hacer con este Que quiero que vean lo pegajoso que está Está exageradamente pegajoso Entonces lo que vamos a hacer es agregarle solo activador Vean esto No se puede ni jugar con esto Y lo único que vamos a hacer con este slime Es agregarle activador Este slime no necesita mucho activador Porque no está tan grande Incluso no está tan aguado No está tan líquido Con poco activador que le agreguemos es suficiente Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que ya no está para nada pegajoso Al contrario estira bastante bien Y tiene una consistencia bastante linda Me encanta lo suave que está Ahora vamos a decorarlo En esta ocasión sí voy a pintar este slime Le voy a agregar solo una gotita de colorante morado Ya por aquí tengo mi slime pintado Vean qué bonito tono quedó Con solo una gota de colorante Me encanta el color Cambió demasiado Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo Y lo primero que voy a hacer es vaciarlo en su recipiente Y para decorar este slime Vamos a utilizar foamy moldeable Yo voy a utilizar este que es un color carne O no sé cómo lo conozcan Vean qué lindo está Y voy a utilizar un pedazo de foamy café Y los voy a mezclar bien Y ya por aquí tengo mi foamy moldeable Del color que yo deseaba Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña tira Vamos a hacerla más delgada Y una vez que tengamos el tamaño deseado Lo único que vamos a hacer es juntarla Ahora con ayuda de sombras para ojos Voy a intentar pintar mi dona Al modo de que se vea más realista Ya vieron que es una dona Creo que esta dona ya luce más como un pan Entonces lo que voy a hacer es ponerle una cubierta Para hacer la cubierta de mi dona Voy a utilizar foamy moldeable de color rosa Vamos a tratar de hacer una bola perfecta Ahora con ayuda de unas tijeras Le voy a dar un poco de forma Y ahora lo voy a poner sobre mi dona Y lo voy a acomodar Si vemos que nos sobra un poco de foamy Lo único que vamos a hacer es cortarlo Y ahora lo único que vamos a hacer Es perforar nuestra dona por la parte del centro Y ahora le voy a agregar unas bolitas de unicel En la parte de arriba a nuestra donita La vamos a ir acomodando con cuidado Para que parezcan chispas de chocolate Ya por aquí tengo mi donita Pero es que la verdad siento que se va a perder En el color morado Así que lo que voy a hacer es agregarle un poco de slime Anterior que me sobró de color azul Para que se note la diferencia entre la dona Y el slime Ahora si voy a agregar mi dona Y quiero que vean que belleza de slime Se ve increíble con esta super dona Vean que bonito Y creo que ahora si luce perfecto La verdad es que me encanta Me gustaría que me dijeran en los comentarios Que opinan de nuestro tercer y último slime Le gustó esta donita de forma inmoldeable Al final la vamos a mezclar Y miren amiguitos Ya por aquí tengo mis tres slime del día de hoy Me gustaría que me dijeran en los comentarios Cuál de los tres es su favorito El de la donita La verdad es que este está hermoso El de las sirenas O el de los caramelos La verdad es que yo definitivamente Me quedo con el de la donita Díganme en los comentarios Cuál es su slime favorito Antes de terminar el video amiguitos Quieren ver un saludo muy especial A Alonso Galdámez A Giselle Shopkin A Goku Balbi A Amy Chávez A Romena Paz Estanza A Tapa Villegas A Andy Padilla A Roblox244 A Bridget Bazán A Alba de los Reyes Macías A Mari I A HQUFK A Jen Cateran A Leslie Kawai A Lucia Daniela A Claudia Álvarez Cortés A Guadi Youtube A Renata A Jaramillo Jaramillo A Ana Nicola Ordóñez Núñez A Valentina Gacha A Mari Chávez A Gacha Moon A Ángela Ferrara A Sonia López A Pascal Vargas A Karola Ortiz A Javier López Y Agustina Taranto A Dana.com A Francisca Mercado A Ivonne López A Isidora Martínez A Just Gacha Life A Osiris Zelaya A Paulita A Ana Guzmán A Luz García A La de los Reyes Macías A Luli y Rebe Arauja Y a su prima Luja Belén A Belu Ceballos A Julita Socia A Luna Moreno Romo A Pauli Sosa A Rape 504 Lisset A Sebastián Marzal Y a su amiga Sofía Marchand Y a Antonella A Lucía Ojeda A América Villalobos A Dunia Bené A Lalisa Manovan A Maricelo A Maricelo Gidialdín Díaz Pineda Y a Consu A Lufena de Corazón A Rolando Josué Cervantes A Quiera Ferrufinos A Momo A Valentina Chan A Tiziana Gacha A Ariel René A Soy Michelle A Abigail Ramos A Damaris Barrios A Esme Tuve 360 A Amy Chávez A Diana Marcela Barleto Orozco A Luli A Cristiana León Hernández A Mariana Cabrera A Karen Yurani Sánchez López A Lucía Donoso A Unicron Slime A Yanisca Sánchez A Cam Jimena YouTube A Jennifer Arellano A Coco Colvera Amanda Arteaga A Lara Fernández Y a La Luchita 17 A Tatiana Brizuela Y a Camila Belén Brizuela A Lara Moyano A Abril Rodríguez A Mayka Pan A Francisca YouTube A Cookie Chan A Francisco Abelos Rodríguez A Abril 27 A Mayra Leticia Villegas A Carla y Tomás Cuevas A Mili Ferrer A Iris Banchotina A Iris Banchotina A Mari Torres A Arelis Mendoza Y a Sara Salomé A Carol Vanessa Chacón A Solanche Ramírez Solanche A Priscila Cienfuegos A Rigoberto Quirarte Gómez A Coco Colvera A Nancy Chávez A Carla Deniz Moraga Cota A Helen Robles Raya A Jennifer Vásquez A Mornita 23 Minecraft Y a Coco Colvera A todos ustedes Les envío un fuerte de eso Yo en gran... Ahora sí me despido de todos ustedes Recuerden decirme en los comentarios ¿Cuál fue su slime favorito? Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chau chau